745 son los equipos computacionales que la Municipalidad de El Quisco está entregando a los estudiantes de los colegios municipales mediante el Departamento de Administración de Educación Municipal, con el propósito de reducir la brecha tecnológica que existe en los diferentes hogares. La inversión de este apoyo tecnológico corresponde a 315 millones de pesos que contemplan 492 computadores portátiles y 253 tablets. Los equipos vienen configurados con la sesión de cada alumno y alumna. Además, tienen instalados todos los programas necesarios para que puedan conectarse a sus clases remotas hasta que volver a clases sea seguro. Esta semana se realizaron las últimas entregas de notebooks en el Complejo Educacional Clara Solovera y de tablets en la Escuela del Totoral y la Escuela Poeta Pablo Neruda. Quiero agradecer porque con esta tablet ella va a poder estudiar, porque siempre tenía solo mi celular y además ella no quería entrar a las clases online. Pero a lo mejor tener ella su propio material le va a servir un montón, así que todo esto va a servir mucho para el próximo año. Me parece maravilloso que le den una oportunidad así a los alumnos. Hoy en día se usa mucho la tecnología, aparte con el COVID necesitan un material para trabajar. Y nosotros en nuestro tiempo era al antiguo, como se decía, teníamos que disertar papelógrafos. Es un plus muy bueno para los alumnos y los felicito. Primera vez que podemos contar con un servicio así en un colegio municipal. Con una tablet se les soluciona la vida a varios. A poder estar muy contentos cuando les avisé y agradecidos de la oportunidad que se les da en la entrega de este material que es fundamental por el trabajo que estamos haciendo hoy en día, que es las clases online. Cabe destacar que en medio de la pandemia, con motivo de apoyar las evidentes diferencias tecnológicas de cada familia, el Departamento de Educación realizó un total levantamiento de datos sociales, evaluando las diferentes necesidades de cada alumna y alumno. Es por ello que se logró establecer este beneficio a aquellos que más lo necesitaban.